La líder de Juventud de Socialistas de la provincia de Ciudad Real, María Montes, anunció que la Organización Juvenil del PSOE abrirá sus sedes de Ciudad Real, Puerto Llano y Campo de Criptana para ayudar a la tramitación del llamado Bono Joven de Alquiler de 250 euros. Además, quiso poner en valor el trabajo realizado por los gobiernos socialistas nacional y regional por y para los jóvenes de la provincia. Acompañada de Juan Gigante, secretario de Comunicación, y de Ignacio López, secretario de Formación, Montes, subrayó que el mejor ejemplo del compromiso del Partido Socialista con los jóvenes es este nuevo Bono Joven de Alquiler, del que miles de jóvenes se beneficiarán y que les permitirá emanciparse y llegar a fin de mes. Y el motivo por el que hemos convocado esta rueda de prensa es que Juventud de Socialistas pone en valor el trabajo realizado desde los gobiernos socialistas a nivel nacional y regional por y para los jóvenes de esta provincia. Ejemplo de ello es el Bono Joven de Alquiler, bono del que miles de jóvenes ya se van a beneficiar y que se podrán emancipar y facilitará su llegada a fin de mes a muchos jóvenes. Este bono de alquiler consiste en subvencionar el alquiler de la vivienda habitual de jóvenes entre 18 y 35 años. Será una ayuda de hasta 250 euros mensuales durante 24 meses y los jóvenes deberán llevar al menos tres meses en el mercado laboral, cuya renta no supere los 23.725 euros anuales. El Gobierno de Paje ha habilitado un espacio con toda la información relativa a los trámites a realizar, así como los requisitos al completo, y eso lo podemos encontrar en viviendas.castialamancha.es. El Bono Joven se podrá solicitar desde el pasado 13 de septiembre hasta el 30 de abril de 2023. Además, Juventudes Socialistas de la provincia de Ciudad Real va a habilitar tres sedes en la provincia que se encontrarán puntos informativos Ciudad Real, Puerto Llano y Campo de Cristana. ¡Gracias! ¡Gracias!